Iberia, eh... ¡Vivo, vivo, vivo! ¡Alto! ¡Fuékense! 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 ¡Vivo! Iberia, lucha, lucha Cumbia, 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 cumbia Me dice que te vas a conseguir Y la llorona es un horror Y la hermosa cuando bajas malas Y la hermosa mujer en amor Y la hermosa cuando juntos conmigo Ahora aquí, el azul será Y la hermosa Y las palmas, arriba, 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 arriba Sí, subiré, lloraré, subiré, lloraré Cuéllate, 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 cuéllate Y te voy a seguir, te voy a seguir, no sé cuántas locas más Y el hermoso con el amor, tengo juntos con mi vida ¿Cómo dime? ¿Cómo dices? ¡Cómo dices? Yo nadé, lloraré, que yo nadaré, como nadaré Lloraré, no sé cómo dicen que por mi续 полов me enamoré ¿Cómo dice? ¡Cómo dices? Yo nadé, lloraré, que yo nadaré, a recorzarme de ti O trä tampoco va a ser color, porque yo nadaré Y yo lo diré, a recordarme de ti Y yo lo diré, a recordarme de ti Y yo lo diré, a recordarme de ti Innomables 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 ¡Hey! ¿Dónde está el bloque? Los super compadres de oro ¡Dónde están los super compadres de oro! ¡Felicidades! ¡Bienvenidos! El bloque de Fortaleza Los nietos ¿Dónde están los nietos fanáticos? ¡Felicidades! ¡Bienvenidos! ¿Dónde está el bloque de los inseparables? ¡Fortaleza! Los discrápicos Belitar sangre fanática Corazón fanático Innomables Y para los fanas 2024, esto es Iberia Iberia Vivo, 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 vivo Sí, y otra vez Sí, y la palma es arriba Viva, 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 viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Dile que ahí te adoro Dile, dile, dile a mi Así es mi vida, así es mi vida Dile la verdad, dile la verdad Ya no voy a, ya no voy a callar Dile la última vez que suan amor Que lo que pasó es mentir, yo Mi nombre, mi nombre, mi nombre Y las palmas arriba Arriba, 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 arriba Dile, 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 dile Y las palmas arriba ¡Muchas, chicas, chicas! Mujas, chicas, chicas, chicas Mueva, chiquita, mueva Mujas, chiquita, mueva Mujas, chiquita, mueva Coméntale por favor, coméntale, tígame, no quiero repetir Dile, 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 dile Dile que anoche estuviste conmigo Dile que hay que no lo amas Dile, dile, dile a mí Dile, dile, dile Dile, dile, dile Dile, 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 dile Dile, dile, dile Dile, dile, dile Dile, dile Eso sí Con más, 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 más De tu vida Ven arriba Bailando Ven arriba Para ti, para ti Para mí, para mí Para ti, para ti, para ti, para mí, para mí Dile, dile que anoté esta mente conmigo Dile que a ella no lo amas Dile, dile, dile a mí Dile, dile, dile a ti, dile a ti Dile, dile a mí, dile a mí Dile, dile, dile a mí Dile, 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 dile a mí Dile, dile a mí, no le engañes más a ser Dile, dile, dile a mí Dile, dile, dile a mí Dile, dile a mí Dile, dile, dile a mí Dile, dile, dile a mí Dile, 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 dile a mí Dile, dile, dile a mí Dile, dile, dile a mí Dile, 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 dile a mí 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 Dile, dile a mí Dile, 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 dile a mí Arriba los patas, arriba los patas, como dice, como dice Mi pecado fue enamorado, mi pecado fue amarte, para que sufrere, amárcame Mi pecado fue enamorado, mi pecado fue amarte, para que sufrere, amarte Las palmas arriba, arriba los patas, arriba los patas, y las palmas arriba ¿Y dónde está el Fana más alegre? A ver, queremos ver las manos más arriba del Fana más alegre El Fana más alegre, el Fana más alegre, el Fana más alegre Felicitando así a la gestión 2024, junto a los pasantes 2024 2024, en esta gran tarde con los faláticos Ahí están los pasantes 2024, la gestión 2024 31 años faláticos, de gran poder, a ver arriba ¿Dónde está la gente más alegre el día de hoy? ¿Dónde está la más alegre? Estamos con los Fanas 2024 ¡Ay, qué bonito! ¿Y dónde están los innomables? A ver, a ver, ¿qué dicen los innomables? ¡Inomables! 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 Señoras y señores, esto es Iberia Iberia ¡Vivo, vivo, 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 vivo! ¡Inomables! 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 ¡Mboríchas! ¡Mborwiches! Y no le estás, Lolitas! ¡Dum, ey! Tú, Lolista! Invitas! Solísito el pan a los alegres! Com sensitive o sea Mucha vainita, mucha café Tío de la vorazkera Tú sabes que sin ti no se viví ¡Dis Bizimos aquí, linda! Amigos acá, ni las falandes usters, rushayetín ¿Querabé tu panrillo con rapón ¡Si rainita! Mi amor mita, te quiero besar, muchachita linda, quiero amar, tan marido, dulce a poquito, quiero abrazar, muchachita linda, dame tu amor. Lolita, eres bonita, mi amor, Lolita, contigo quiero estar, contigo, Lolita, eres hermosa, eres la bella y preciosa, y no me quiero, a ti me agosto, las palmas arriba. ¡Eh, eh, eh, eh! Las palmas arriba. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sí, ahí! ¡Cumbia! 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 ¿Dónde están las paletas? ¿Dónde están las paletas? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? Buenas, muchas niñas, yo te amo, te quiero a mí, sabes si sin ti no sé vivir Buenas, muchas paletas, caminas por las calles y he quedado de lado ¿Dónde están? ¿Dónde están las paletas? ¿Dónde están las paletas? Donita, eres tan bonita, donita, con ti quiero estar Donita, eres tan hermosa, tan bonita, con ti yo me quiero ¡Oye, Mati! ¡Eso! ¡Quieres vivir a los pasantes! ¡Quieres vivir a los pasantes! ¡De un, de un, vive ya! ¡Lolita, eres tan bonita, donita, con ti quiero estar Donita, eres tan hermosa, tan bonita, con ti quiero estar ¡Oye, y vaya, oye! Los van a vivir a los pasantes! ¡Quieres vivir a los pasantes! ¡Quieres vivir a los pasantes! ¡Oye, ¡que verá! ¡Ey! 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 Y las palmas arriba ¡Ey! 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 ¡Arriba las cervezas! ¡Ey! 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 ¿Dónde están los panas? A ver, arriba los panas ¿Dónde están los panáticos? Arriba las manos, arriba las cervezas ¿Quiénes están tomando una rica cerveza? Una rica burguesa El día de hoy a ver arriba las chelas ¡Estamos en la bandiana 2024! ¡Gran poder! ¡Sí! ¡Felicidades! ¿Dónde están la gente más alegre? ¿Dónde están las cervezas? A ver... ¿Dónde están las cervezas? Arriba Y el día de hoy estamos transmitiendo en vivo y en directo con las cámaras de... H.A. Estudios en vivo y en directo junto a los panas y junto a Sonido Acústica ¡Muchas gracias! Sonido Acústica Como siempre, sonando de lo mejor H.A. Estudios y Sonido Acústica Queremos enviar saludos muy especiales a nuestro hermano Limer Dj y su queridísima esposa Ana Oye Limer, oye Ana, felicidades Señoras y señores Aquí está Iberia Iberia ¡Eeeeh! ¡Vivo! 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 ¡Sí, sí! ¡Viva! ¡Viva! Para todas las chicas vacilonas Un, dos, tres, tres, dos, uno Y de mi amigo Y donde están los fanáticos Y para vacilonas Una chica vacilona Sube que se viste a la bola Oye chica Oye, oye Vacilona Oye mi amor Los domingos cuando viene el país Cuando viene el país Oye chica Oye, oye Vacilona Oye chica Vacilona Con un día de vos El amor Tus encantos Se lo quise Un día de feliz Oye chica Vacilona Con un día de vos El amor Tus encantos Se lo quise Un día de feliz Y ahora Esa ventita Valdita Valdita Esa ventita Valdita Valdita Esa ventita Valdita A ver arriba los panas Arriba las manos Y atención Y atención Pero chico de Iberia Si les gustan las chicas Vacilona Hey, hey, hey Hey, hey, hey Eh, eh, hey ¿Dónde están las chicas solteras? Y así que vacilona, no existe Un, dos, tres Es, dos, uno Oye chica, vacilona, oye chica vacilona, no te haremos el amor Se encantó, se enloquece, te haré feliz Oye chica vacilona, oye chica vacilona, no te haremos el amor Se encantó, se enloquece, te haré feliz Esa vueltita, 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 esa vueltita, 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 vueltita Vivo, 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 vivo Oye aquí En Santa Cruz a la sierra Un, dos, tres, tres, dos, uno Marucita 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 Marucita, luz soñando y la vi el color tan es ¡Ey! 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 ¡Oye, es no esa! ¡Ey, hey! ¡Tú guito! ¡Sí! ¡Un, dos, tres! ¡Tres, dos, uno! ¡Dilele, adelele, adelele, adelele! ¡Y donde estén los bullianqueros, ¿cómo dice? ¡Austic! ¡El artilleros! ¡Austic! ¡Aruquina, marina! ¡Austic! ¡Yo la quiero a usted! ¡Aruquina, marina! ¡Austic! ¡Ey! 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 ¡Austic! ¡Yo la quiero! ¡Austic! ¡Arruquina, marina! ¡Austic! ¡Yo la quiero a usted! ¡Aruquina, marina! ¡La palabra se arriba! ¡La palabra se arriba! ¡Porque esto es mi bella! ¡Ey! 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 ¿Dónde está el bloque de los cinco amables? ¡Los cinco amables! ¡Un, dos, tres! ¡Tres, dos, uno! ¡Y venía ninguno! ¡Arriba las patas como ex! ¡Sí! ¿Dónde está el cabellón? ¿Dónde está el cabellón? ¿Dónde está el cabellón? ¿Dónde está la logía? ¿Dónde está el bloque de la logía? ¿Dónde está la logía? ¡Un, dos, tres! ¡Los intrépidos! ¡Tres, dos, uno! ¿Dónde están los intrépidos? ¡Arriba las patas como ex! ¡A usted! Yo la quiero ¡A usted! u alquita mal ¡A usted! Yo la combo ¡A usted! u alquita mal ¡A Ú! ¡A TREPrado! ¡A ¡A! 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 ¡A los patantes! y a todos los famárticos ¡WUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUA ! ¡H sombra las patas como ex! ¡He habits! u alquita mal ¡A usted! Yo la quiero ¡A usted! u alquita mal ¡Ah usted! ¡U alquita mal ¡AdMissDE! U alquita mal ¿Y dónde están los solteros? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están más choleras del tarde? ¿Y dónde están los fanas? ¡Amena, viva los fanas! ¿Dónde está el bloque de los intrépidos? Que levanten la mano del super bloque de los intrépidos Ahí están, la logia ¿Dónde está la logia el día de hoy? Los compadres de la logia, bienvenidos Ahí están, puros solteros, ¿o no? Eso sí ¿Queremos saludar a la gente más alegre de los fanas? ¿Y dónde están las solteras? A ver, a ver, ¿cuántas solteras hay en esta tarde? Queremos ver las manos arriba de todas las solteras Solteras, arriba las solteras Solteras, arriba las solteras Solteras, arriba las solteras Y los solteros, y las solteras Y los solteros, arriba los solteros Una bienvenida a los verdaderos lobos ¿Dónde están los verdaderos lobos el día de hoy? Los lobos ¿Dónde están los verdaderos lobos? De gran poder Fanáticos Ahí están Los verdaderos lobos A los amigos bullangueros ¿Dónde están los bullangueros? ¿Dónde están los bullas? Que hagan bullas, bullas, bullas Queremos saludar también A los corihuaynas ¿Dónde están los corihuaynas? Salud, salud, el bloque más alegre ¿Dónde están los indomables? ¡Los indomables! ¡Ay, ay, qué bonito! ¿Dónde está el fan más alegre? ¿Dónde está el fan más alegre el día de hoy? ¿Dónde está el fan más alegre y feliz? ¿Qué dicen nuestras guías? ¿Qué dicen nuestras guías? Oye, Moisés Robaiza Salud, mi estimado, queridísimo Queremos saludar a Bolivia ¿Dónde está la nueva imagen? ¿Dónde está la nueva imagen? Muchas gracias Vamos ¿Dónde está la gente más alegre el día de hoy? ¿Dónde están los bullangueros? Felicitamos a los bullangueros Vamos a regalar los compactos de Iberia ¡Al bloque más alegre! ¡El bloque más alegre! ¡El bloque más alegre! ¡El bloque más alegre! ¡El bloque más alegre! Los indomables, los indomables ¡La logia! ¡La logia! ¿Dónde está la logia? ¡Los intrépidos a ver arriba! ¡Los vertaderos lobos! ¿Dónde están los vertaderos lobos? Regalamos, regalamos ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a las tres! ¡Wow! ¡Qué bonito el gelado! ¿Dónde están los más alegres? ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a las tres! ¡Allá va, allá va, allá va! Para todos los fanáticos más alegres En esta gran noche ¡Felicidades! ¡A los amigos de Santa Cruz! ¿Dónde están los amigos de Santa Cruz? ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde están Maggie? ¡Oye, Maggie! ¡Oye, Maggie! ¡Oye, Maggie! ¡Ay, qué bonito! ¡Sonido Acústica! ¡Funda de Lancia! ¡Sonido Acústica! ¡HA Estudios en vivo y ingresos de este gran poder! ¡Funda los fanáticos! ¡Esto es Iberia! ¡Iberia! ¡Eh! ¡Vivo! 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 Mmm lic jersey! ¡Eh! ¡Corazón de madera! ¡Vivo! ¡Ai! ¡ BETO! ¡BO! ¡Vivo! ¡Ari. ¡Sí! Así, así, así me gusta a mí Así, 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 así Tu corazón entero que sea de madera Para ti, para no sufrir por ti Para no, para no llorar jamás Para no, para no, para no llorar jamás Y te va a resucitar Corazón de madera quisiera tener yo Cuando llorar jamás por ser tu pa' de su amor Sí, 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 sí Corazón de madera quisiera tener yo Quisiera tener yo Sé cómo va a tener la sentinidad Corazón de madera quisiera tener yo Cuando llorar jamás por ser tu pa' de su amor Oye, oye, oye Corazón de madera quisiera tener yo Quisiera tener yo Para no ser cómo va a tener la sentinidad Y la sentinidad Sí, 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 sí Corazón de madera Corazón de madera, corazón de madera Corazón de madera consistente Si, y la palma se arregla ¡Eh! 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 No viste un corazón de roquecia de madera No viste un corazón de roquecia de madera Para mí y algo sufre por ti Para no llorar, para no tener recorrer Y no tener recorrer, no tener recorrer Corazón de madera que quiera tener yo Cuando lloran, para no tener recorrer Corazón de madera que quiera tener yo Quisiera tener yo No tengo madera y no se te veía Corazón de madera que quiera tener yo Cuando sufre, para no tener recorrer Corazón de madera que quiera tener yo Cuando sufre, para no tener recorrer Corazón de madera que quiera tener yo 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 Corazón de madera, quisiérate ver 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 yo Los alas, corazón de América, Bolivia Paránico defensor en el gran poder de Iberia En vivo, en los patrónicos Como dice Y a tus palabras, y a estar contigo Y a querer, y a querer Y a querer, y a querer ¿Por qué te acabas, mi amor? ¿Por qué te cuento que me di? ¿Por qué no te quieres sino a mí? Y la paz arriba, la paz arriba Ey, 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 ey... Hey! Se parecía en los canales de un alcalde De Jerápolis Los 35 de Oro Y de los Internacionales Y del Club Magdalena ¿Vale? Y ya te estará a abrazar Yo tenía esta refuge Pienso que ya quererte Aprende a besarte Amigos delirios! Hey! Dime mi madre, me fijaras con mi amor, dime cuenta que vení, ya lo prefieres con mi Y yo sé perderse, perder, soy buen par de dos, y los panacitos como dice Y yo sé perderse, perder, soy buen par de dos, y los panacitos como dice Y yo sé perderse, perder, soy buen par de dos, y los panacitos como dice Y yo sé perderse, soy buen par de dos, y los panacitos como dice Y yo sé perderse, perder, soy buen par de dos, y los panacitos como dice No quiero ganar Sé que ya soy un soñador De nada para nada con el otro Antes lamentaré ¡Aquí soy pobre! No quiero ganar No quiero ganar Aleluya noности第一 Sin que yo soy un soñador No quiero ganar Sé que ya soy un soñador Y no tengo ganas De nada para nada con el otro Antes lamentaré ¡Aquí soy pobre! ¡Ey! 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 ¡Los super chocardes! ¡Arriba las bandas, Chuaice! Ellos no saben qué es el amor Ellos no entienden qué es el amor Ellos no saben qué es el amor Ellos no saben qué es el amor ¡Vamos, Magui! ¡Salud! Y por Iberia Unos saludos a los expasantes ¿Dónde están los expasantes? ¡Es el giants con los fanáticos! ¡Es Juan Clor! ¡Es el grand poder! Y los internacionales! ¡Listo, listo, 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 listo! ¡Ey! 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 Disco, 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 disco ¡Hey, hey! ¡Venga todo lo fantástico! ¡Qué gracias! ¡Alga las manos! ¡Hey, hey! ¡Ey! 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 Ellos no saben qué es el amor Ellos no entienden qué es el amor Ellos no saben qué es el amor Ellos no saben qué es el amor Ellos no saben qué es el amor No sabe, no sabe La pregunta del millón para los invitados Para los fanas, queremos saber si esta vez se cansaron Sí o no ¿Qué se hizo él? Todavía no Se vienen más cumbias de los años 90, de los años 2000 2000, 2000, 2020, 2023, 2024, 44 años haciendo cumbia bonita para nuestro país y el mundo entero ¡Sodrigo! En esta tarde junto a los fanáticos de folclor de Gran Poder Felicidades, felicidades a los fanas de Gran Poder por supuesto Fanas de Gran Poder de Folclor Dos canciones más y el grupo IMEI dice gracias Tenemos tantas agrupaciones que el día de hoy tienen que seguir haciendo bailar A los fanáticos por supuesto Muchas gracias Señoras y señores Esto es Cimiaría ¿Dónde está la cerveza? ¡Dónde está la cerveza? ¡Dónde está la cerveza! ¡Dónde está la cerveza! ¡Y las palmas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba las palmas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Eh! ¡Arriba la cerveza! ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡No a los fanáticos! ¡Arriba las cervezas! ¡Arriba las cervezas! Arriba las cervezas ¡Dónde está encima! ¿Por qué hizo él su proyecto? ¡Es un socio! ¡Todo te pareció llorando Cuántas veces yo te he dicho Yo te quiero por el alma Vida, lo que hago por tu amor Vida, lo que hago yo por ti Vida, lo que hago por tu amor Vida, lo que hago yo por ti Por ti mujer Tú eres como la cerveza Que se toma y se bota Tú eres como una fiesta Tú eres como una fiesta Que se toma y se bota Tú eres como una fiesta Vida, lo que hago yo por ti De aquí para allá Y aquí baila, y aquí baila Y donde está la cerveza, donde está la cerveza Y las palmas arriba Y aquí de la cerveza, y el salón de todos los panáticos ¿Dónde está la logia? ¿Dónde está la logia? Soy por ti, estoy sufriendo, estoy llorando Por tu amor yo lloro entonces, lo que he dicho Antes te lo dije, te quiero con el alma Que te quiero con el alma Mira lo que hago por tu amor, mira lo que hago yo por ti Mira lo que hago por tu amor, mira lo que hago yo por ti Por ti mujer Eres como la cerveza, que se toma y se bota Eres como una vieja, tiran en el camino Eres como la cerveza, que se toma y se bota Eres como una vieja, tiran en el camino En esta tarde, con los fanáticos más alegres La cerveza, una rica cerveza, una rica hamburguesita Sí, hamburguesita, sí La cerveza, la cerveza, la cerveza ¡Ay! ¡Aquí me las quieras! ¡Aquí me las quieras! ¡Ay, sí! En esta mala cerveza, sí, se tome y se goza Eres como una tienda, mirada en el camino Eres como la cerveza, sí, se tome y se goza Eres como una tienda, mirada en el camino ¡Muévanse! 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 ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡Muévanse! 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 Las palmas arriba Y suene las palmas Ativa mi gente Las palmas arriba Muchísimas gracias a la Junta de Pasantes 2024 Fanáticos del folclore en el gran poder Muchas gracias, herén de otra oportunidad con esta canción Nos vamos a agradecidos H.A. Estudios en vivo y en directo Desde La Paz, Bolivia Y Sonido Acústica, muchas gracias Hugo, gracias Y que vivan las palmas ¿Dónde están las palmas arriba? Porque esto es Iberia Vivo, 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 vivo Díseme que llegó, llegó Iberia Vivo, 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 ¿Dónde está el pajarito? ¡Vájate! ¡Dime la pajarito! En ese puzal de mi nena, don querido mi alma Con las sueñas agotado, es el día que te diste Ahora estarás, baby, se encontrará Porque te dio tu fortuna y orgullo Porque te ofrecí mi amor y mi vida Y me haces tres miedos, y me haces tres miedos Y la palma arriba, la palma arriba ¡Muévase! 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 ¿Y dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los fanáticos? ¡Dónde están los solteros? ¡Muévase! En ese puzal de mi nena, don querido mi alma Con las sueñas agotado, es el día que te diste Ahora estarás, baby, se encontrará Pero que te dio tu fortuna y orgullo Porque te dio tu fortuna y orgullo ¡Muévase! 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 ¿Dónde están las orgullosas? ¿Dónde están las orgullosas? ¡Ay, ay, ay! Todos los fanáticos del popular ¡Orgullosa! ¡Aquí buenas palabras! ¿Cómo dice? Orgullosa, orgullosa Por dinero te dice tú Orgullosa, orgullosa Algún día va a estar Orgullosa, orgullosa Por dinero te dice tú Orgullosa, orgullosa Algún día va a estar ¡Muévete, muévete! ¡Arriba los fanáticos! ¡Una gracias, permiso! ¡Buenas tardes, querida los fanáticos! ¡La gestión 20-24 en el gran poder! ¡Gracias! ¡Permiso! ¡Gracias, solta acústica! ¡Chao! ¡Chao, cha! ¡Chao, cha! ¡Chao, cha! ¡Chao, cha! ¡Chao, cha! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya acabó! ¡Sí, sí! ¿Dónde están los fanas? A ver que levanten más la mano los fanas ¡El fano más alegre! Sergio, están pidiendo un temita más No sé qué tema quedará Dile, compárame el tema Te amo O Corazón de Madera Un tema más, Sergio, y nos vamos Una canción más, nos piden aquí en la Junta de Pasantes 20-24 Un temita más ¿Qué tema será, Sergio? ¿Qué canción? ¿Qué canción? A ver Dile, dile La loja que dice Pero dicen la verdad, sí o no Van a confesar el día de hoy, sí o no Sergio, por ahí dicen Corazón de Madera Ahí están Eso sí, no sé qué tema será, sí Ahí, ahí ¿Qué dicen la gente más alegre? A ver, arriba las manos ¿Qué dicen los fanáticos? Vamos a enviar saludos a todos los bloques El día de hoy, felicitamos, felicitamos ¿Dónde están los corigüainas? ¡Los corigüainas! Felicidades, seguimos bailando ¿Dónde están los mañanqueros? ¡Los indomables! Los intrépidos ¿Dónde están los intrépidos? A ver, arriba los intrépidos Los verdaderos lobos ¿Dónde están los verdaderos lobos? Ahí están los lobos Los super compadres de oro ¿Dónde están los super compadres de oro? Los super compadres de oro que le manden las manos arriba Oye, bolsero, ahí ya el ex pasante también está presente ahí A los ex pasantes Los ex pasantes ¿Dónde están los ex pasantes? A ver, arriba la cerveza, las cheras Y unos capos Una canción más subo Y lo vamos Aquí está la gente más alegre de los fanáticos Esto es Iberia Iberia ¡Vivo! ¡Vivo, vivo, vivo, vivo! ¡Oye, oye! ¡Otra vez! ¡Por los fanáticos! ¡Iberia! ¡Sí! Y las palmas arriba ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Chu, chu, 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 chu! Mueva, chiquita, mueva Mueva, cholita, mueva Mueva, chiquitita, mueva Arriba los fanáticos ¡Sí! Con cinco años con él Y de toda la verdad No se puede amar A los dos corazones A vos, corazónito, déjame, escane, coméntale, por favor, yo no quiero contarte Tu beso, tu amor Dile, 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 dile Dile que a noche estuviste conmigo, dile que a ella no lo amas Dile, dile, dile Dile que a ella no lo amas Dile, dile a la verdad, dile a la verdad, ya no lo amas Dile esta noche los fanáticos Dile, dile a mí que te suena a vos, qué es lo que pasó En tu peca se escuchó mi nombre, mi nombre, mi nombre Y las palmas, arriba, 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 arriba Panático Sí, 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 dice, tiene, dile, dile, dile Y las palmas arriba Mueva, chiquita, mueva Mueva, chiquitita, mueva Tengo en tus cones Me regola la verdad Que no se puede amar A dos corazones Cuando tengo en tus cones Coméntale por favor Que no quiero compartir Tus besos y tu amor Dile Dile que a noche estuviste conmigo Dile que ya en día no lo amas Dile, dile, dile Dile, dile, dile Dile, 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 dile Dile, 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 dile 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 Dile que pensando en mí lloraste Eso sí Cuando descubrí que yo era el amor Que en tu vida ¡Ven, arriba! ¡En لي, arriba! ¡Eh! Sí, 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 sí Y para ti Para mí, para mí, para ti, para ti, para mí, para mí Y diré, diré que adoro este respeto contigo Dile que ahí te adoro nada más Dile, 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 dile que es a mí, a ti es, 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 a ti es Dile, 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 dile esta noche Dile que tu perfume y tu aroma, y tu sirve No se encuentra en el sofá de mi poco pero dime, dime vos no? Allá, obliga, ay, ay, los faros, ay, ay, arriba, ay Sí, 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 para ti, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los panas! ¡Dile! ¡Dile! ¡Gracias sonido acústica! ¡Gracias! ¡Sí, señor! ¡Y que vivan los panas! ¡Arriba los panas! ¡Arriba las pantanas! ¡Arriba la cerveza! ¡Los fanáticos del folclor! ¡En el gran poder! ¡Felicidades! ¡Muchísimas gracias! Se viene la siguiente agrupación, más seguido, tomándose una rica cervecita burguesa a refrescarse el día de hoy. ¡Perviso! ¡Perviso! ¡Un lato la música!